Dice esta noticia que es muy preocupante, mafia china operando en Chile. Dice la historia de cómo cayó la peligrosa banda ligada al narcotráfico. Dice, tras una extensa investigación liderada por la policía, de investigación, una banda de delincuentes provenientes de China, cuya especialidad era el cultivo de marihuana, fue desbaratada. Con origen la provincia china de Fujian, parte de la organización criminal había arribado a Chile para potenciar el negocio narco que contaba con financistas, también de nacionalidad china en el país. En esa misma línea, su modo de operar podría estar basado en la mafia denominada Ban de Fujian, que opera en el gigante asiático. Incluso, según consigna el diario La Tercera, uno de los patrocinadores de la banda, identificado como Xianxin Yu, había colaborado económicamente para ir en ayuda de los danificados por los devastadores incendios ocurridos en la zona centro-sur durante este verano. Señor Victoria, las mafias chinas están entrando en Chile. En Chile, el crimen organizado, y nunca mejor dicho organizado, por ese grupo de puebla, está creando estragos, están llegando colombianos, están llegando venezolanos, mafias, que están haciendo de Chile un país que era el ejemplo a seguir en Hispanoamérica y le quieren convertir en la nueva Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Bueno, a mí me parece que, por lo menos las imágenes que vi, yo no soy experto en estos asuntos, pero me parece que no era marihuana sino cocaína, realmente lo que, por lo menos lo que exhibieron. Pero yo creo que tienen noticias atrasadas, porque lo que está haciendo Petro en Colombia es convertir el país en un gran depósito de cocaína y de soltar a todos los narcotraficantes y a las guerrillas que narcotrafican también y llenar el país de este horror que ha sido para nosotros la compra de conciencia, la compra de jueces, la corrupción más absoluta dentro del país. Estamos hablando de Chile, pero digo yo que tienen noticias atrasadas, porque si quieren llegar a Chile, en Colombia lo que tienen en este momento es un paraíso, porque está fomentado por el propio gobierno. O sea, deberían regresar a Colombia, digo yo, porque les quedaría mucho más fácil que en Chile, pienso yo, con el señor Petro en el poder.